El alcalde de Pérez Celedón, Emanuel Siciliano, informó en la sesión municipal de este martes 26 de noviembre que la municipalidad no ha sido notificada con respecto al caso de la empresa de buses que no puede ingresar por la deuda pendiente. Desde el martes 29 de octubre de este 2024, la empresa de buses que ofrece el 80% de las rutas en Pérez Celedón no puede ingresar a la terminal de autobuses en San Isidro de El General. Esto se debe a la deuda con la municipalidad por 37 millones de colones por el no pago del uso del espacio. El tema de lo que es la terminal de buses, si es específicamente tal vez con lo que es Movalet pues seguimos esperando la notificación que en su momento entiendo que se había solicitado que se pudiera hacer por medio de un notario público, no directamente lo que es la parte de juzgado y pues no hemos sido notificados, entonces pues seguimos en esa línea, sabemos la situación que viven los usuarios principalmente y más cuando están en un sector o un sitio que no tienen las condiciones correctas dígase la ley 7600 y una serie de situaciones. Y pues la otra línea del tema de lo que llevó a esa toma de decisión pues también se está trabajando de hecho hace unos días nos reunimos con el sector de, o me reuní con el sector del mercado y ellos están siendo muy perjudicados también por toda la gente que no está llegando y eso es más población que se tira a las calles para la situación que sea entonces pues esperamos que pueda haber una solución pronta porque principalmente es el tema de la seguridad y el uso y los usuarios. Precisamente en un documento suministrado por la empresa ATV Sur Pérez Celedón el 11 de noviembre anterior indica lo siguiente El Tribunal Contencioso Administrativo a las 20 horas con 38 minutos del 7 de noviembre de 2024 indica se acoge la presente medida cautelar, se suspende temporalmente la resolución en número RES 001424 AMT del 2 de julio del año 2024 también la número RES 001524 AMT de precisamente el 22 de julio de este mismo año y la número RES 006324 AMT que fue del 21 de octubre de este 2024 del despacho de la Alcaldía Municipal visto que la parte dispositiva suspende todas las resoluciones emitidas por el municipio de Pérez Celedón debe entenderse incluida en la resolución cautelar la suspensión de la prohibición de ingreso a la terminal correspondiente por lo expuesto se admite la solicitud de adición y aclaración por lo que se procede a aclarar y adicionar en el sentido antes dicho y que se reitera debe entenderse incluida en la resolución cautelar la suspensión de la prohibición de ingreso a la terminal correspondiente cabe indicar que son 16 rutas que llegaban hasta la terminal en San Isidro el General de la empresa y que ahora la salida es llegada cerca del parque central ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Gracias.